Escucha bien que es un candome para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón Estaba en la barra de Alquimia Pub Que me salía de la vaina por bailar cuando me rasco un bus Doy una mirada para ver como está hoy Buscando a mi lorínea que me rape el corazón Y allá voy sin razón, sin explicación Porque las cosas se dan alma con alma Se juntarán bien de bien Y bailarán como el enemigo Escucha bien que es un candome para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón Y entre el humo las bluces y el candome rap Una lorínea hermosa se me cruza por la vida y bam Le dije hola bebé, vámonos a mover El brillo de sus ojos me dijo que bien de bien Y ahí fue que yo me enamoré Porque las cosas se dan alma con alma se juntarán bien de bien Y bailarán como el enemigo Escucha bien que es un candome para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón Y escucha bien que es un candome para bailar con un pie Con una morena que te rape bien de bien No busques una razón, no busques explicación Busca una buena morena que te rape el corazón Busca una buena morena que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Busca una buena más que te rape el corazón Gracias.